No se puede, así no se puede, ya comenzamos las ofensas en mi persona Amor, si no hemos hecho nada Las ofensas en mi persona Amor, si no hemos hecho nada El escorta fue lo suficientemente imbécil para caerse el solito del coche, sabes Va cayendo y se lanza Y yo sentí pena y me lancé con él, y ahí perdí ¿Qué hace el amor? ¡Ahora, chos! ¿Qué hacer? Vale, ya lo tengo Suficiente de... ¿Estás caminando a correr? ¿Lo que tú ves en las noches de Esparta? No, para aquí puedo verte, pero... ¿Puedes venir conmigo o si querés nos vamos a dar un paseíto por el mapa? ¡Me encantaría! ¡Ojo, jo, jo! ¿Eso es una cita? ¡Ojo! ¿Qué ha visto esto con Raptor? Acabé de subir un baño No, 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 no Gracias por ver el video.